Esta es la tarta de cangrejo, viene con apio nabo, un poco de aguacate, el short grab y unas alcachofas salteadas al vino blanco o sabiñón blanco. ¿Y el cangrejo de dónde viene? De las tres. Es de bonita presentación, esto en el Cedrón, en la calle de Mazatlán. ¿Y esto qué es, Capi? Es nuestra pesca del día, es un pescado extraviado, pescado blanco, del Golfo de México, viene con un puré de chiribia, un puré de chícharo, vegetales rostizados al horno de piedra. ¿Este qué es, este de aquí? Es calabacín, tiene camote, calabaza y un poquito de loto. Es muy bonita la presentación. Es muy bonita la presentación.